Quiero que imagines que tus cabellos en realidad es agua que fluye y que tus colochos son el agua cuando pega con las piedras. Y cuando yo diga tres, no vas a ser Cristel, vas a ser el río. Uno, dos, tres. Qué triste me siento. Si las cosas se ven así, creo que voy a desaparecer. He tenido siglos muy duros. Ya está de color también. Desde que llegaron los españoles aquí, mi salida al mar se ha convertido en una obsesión para muchas personas del mundo entero. Exploradores han venido para enviar mis riquezas. Reyes y reinas de Europa han hecho guerras para poseerme, para conquistarme. No solo soy interesante por mis riquezas naturales. No, lo soy también por mi posición geográfica y estratégica en el mundo. Quien posea la conexión interoceánica a través de mis aguas, sería el nuevo dueño del mundo, se decía.